Yo realmente, tan paparulo podemos ser, tan paparulo podemos ser, ¿podemos estar con un micrófono en la mano haciendo la encuesta de River Boca con todas las cosas que pasan en el país? Todavía no vi ningún periodista que vaya a los hospitales a preguntarle cómo está tratada la gente. Abuelo tiene la prótesis, le dieron la dentadura, abuelo, ¿cuánto se que no come? Abuelo, le alcanza la plata, ¿quién le pone un micrófono a un viejo? Nadie. ¿Sabés por qué? Porque los viejos no venden. Yo una vez cuando tenía el ángel, hace 25 años, quería llevar a un chico que tenía una discapacidad y tocaba el piano como los dioses. Entonces me dijeron en el canal, no, no traigas discapacitado porque nos auspicia Unilever y no le gusta. Claro, porque los discapacitados no venden. La gente por lo general, cuando pones un discapacitado al aire, salvo que la nota sea que se está muriendo y esperan la agonía, si es nada más que un discapacitado que va a hablar de él te cambian. La gente no quiere ver el espejo. Entonces como no vende, no auspician, y como no auspician, se te cae el rating. Por eso mismo, si vamos a hablar de rating, bueno, está bárbaro, está bárbaro. Seamos morbosos, seamos mierda, comamos en las tripas a todo el mundo, entonces por ahí ya sé dos puntitos, puntito y medio. Pero si vamos a hablar de periodismo es otra cosa, ¿no? Hoy, en cambio de andar preguntando por la calle a la gente que opina del River Boca, tendrían que andar preguntando a los jubilados que cobran 8.000 pesos si llega el 10 del mes. Hoy tendrían que andar preguntando, o no, me equivoco yo esto, estoy loco, decime la verdad. Está perfecto, lo que pasa es que cuando están haciendo algo, están mirando qué es lo que puede interesar y qué no puede interesar. Y además, tenés razón vos, están de pronto los avisos. Hay cosas que por ahí chocan con el asociante. Entonces que digan esto, digan, a nosotros no nos crean nada de lo que decimos. Estamos laburando para Unilever, estamos laburando para Ford, no nos crea nada lo que dijimos. Porque estamos laburando para un empresario, no para usted que es público. Pero no digan para ustedes, públicos queridos, le decimos, y está el pibe que se cae con la muleta en la calle y no hay una cámara para tomarlo. Entonces, no seamos hijos de puta, no seamos hipócritas, eso es lo que yo detesto, ¿viste? No seamos hipócritas, hay que decir la verdad de las cosas. Yo la verdad, hay cosas que me cago, pero las digo, y dice, uuuh, viste que duro. Y después se hacen, y ahí está la bruja de nueve, llevan a alguien con un problema y hacen que llora. Se emocionan, es mentira, piba. ¿Cuántas veces vimos que hacían llorar al otro? A propósito, para no decir, levantaban un poco. Están desesperados buscando los dos puntos, y está Diego atrás de eso, que ya lo conocemos. Están buscando los dos puntos. Entonces, realmente, por dos puntitos, que es mierda, que lo hacemos nosotros acá en la radio todos los días, no puede tirar abajo del tren a todo el mundo. Honestamente, te lo digo. Es la televisión basura. Yo, la radio basura. La radio que, hola, sí, soy Carlos de Villa Ortusa, estoy inundado, mi mujer... Bueno, esto es lo que está haciendo el gobierno de Macri. No, sacalo del agua, la puta que te parió. No digas si fue Scioli o fue Macri. Sacalo del agua, manda el móvil. No digas, así estamos con el gobierno de Macri. No digas eso. Sacalo del agua. Es más, hay muchos periodistas de eso, que hoy hablan de Macri. Que cuando murieron cantidad de gente en la plata, inundados, ahogados, taparon la cantidad de muertos porque cobraban el gobierno anterior.